Ha habido ofertas de España, ha habido oferta Turquía, Italia, Inglaterra, Brasil, MLS, Portugal y Australia. Arabia lleva casi dos años detrás de Cristiano. La primera oferta que le hace a Cristiano es antes de salir de la Juve, pero Cristiano decidió ir al Manchester. Tenía más ofertas antes de ir al United, pero decidió ir al Manchester. Y luego es verdad que se publica que está todo cerrado, que está todo hecho, cosa que no era verdad. Se cierra hace pocos días, se ha cerrado, hace muy poquito. Y sí que también se decía que no tiene ofertas. Es que hay que escuchar unas cosas, de verdad, que yo me dan ganas de... me muerdo la lengua. Que Cristiano no tenía ofertas, que se iba arrastrando, que se iba ofreciendo como un juvenil por Europa. Lo que a Cristiano le pones con 60 años en el centro del campo y simplemente por lo que genera Josep. Vale la pena para cualquier equipo. Sí que tenía ofertas. Es verdad que Cristiano pues estaba esperando a dos clubes top en Europa. No esperando, sino que existía la posibilidad, existía la posibilidad de dos clubes top en Europa. De los cinco mejores de Europa. Y al final, pues bueno, no se ha dado porque no se ha dado. Pero Cristiano tenía, no sé, son siete o ocho ofertas. Aparte de la de Arabia. Siete o ocho ofertas de equipos importantes en Europa. No súper top, pero equipos buenos de Europa y de la Champions. Por eso que se digan que se arrastra, que no tiene ofertas, sin saber nada, me duele. Más que a él, a él le da igual. Le da igual. Él está a su bola, a su mundo, entrenando como un enfermo futbolísticamente. ¿Va a ganar 200 kilos al año? No. No va a ganar 200. Es el mayor contrato de la historia del deporte. El mayor. O sea, es un contrato que si se hiciera en Europa, es de un billón de euros. Mil millones de euros de contrato. ¿Qué pasa? Que en Arabia no se pagan impuestos, por lo tanto hablamos de 500 millones de euros. Es otro nivel. Lo que ha conseguido Cristiano es otro nivel. Sabía que no existía porque el Madrid no quiere. El Madrid no quiere y él ni se lo planteó. Cristiano se ha ofrecido al Madrid. Cristiano ha hablado con Florentino. Cristiano no ha hablado con Florentino. Cristiano no se ha ofrecido al Madrid. Nadie del entorno de Cristiano ha hablado con nadie del entorno del Real Madrid. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!